En medio de la expectativa generada por las protestas recientes a las afueras del Palacio de Justicia y la postergación de la elección del próximo Fiscal General de la Nación, anunciada por la Corte Suprema para el 22 de febrero, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia han emitido contundentes comunicados, instando a la máxima instancia judicial del país a acelerar el proceso y garantizar una elección pronta del Fiscal General de la Nación en propiedad. La CIDH, en su pronunciamiento, destacó la importancia crucial de designar a la cabeza de la Fiscalía General de la Nación en un tiempo prudencial. El organismo internacional recordó la relevancia de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la preservación de la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. Además, advirtió sobre los riesgos de la ausencia de una persona titular y la designación de figuras interinas que podrían afectar la independencia y autonomía del ente judicial. La CIDH enfatizó la necesidad de un proceso transparente y libre de interferencias, llamando tanto a la rama judicial como al Ejecutivo a garantizar condiciones óptimas para la elección. Por otro lado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia hizo otro llamado, resaltando la función trascendental de la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho. La organización instó a la Corte Suprema de Justicia a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible para asegurar la independencia y autonomía de la entidad. Además, la ONU hizo un llamado al gobierno para que brinde todas las garantías necesarias y permita que la Corte realice la elección sin interferencias. Días atrás, la Secretaría General de la OEA solicitó que todos los actores e instituciones estatales respeten los principios democráticos y que se asegure la gobernabilidad constitucional a las autoridades electas, respetando los derechos políticos de las personas que han sido elegidas y de quienes las y los eligieron. Al mismo tiempo, en un comunicado solicitó a la Corte Suprema de Justicia elegir un nuevo fiscal general para Colombia con el fin de brindar certeza constitucional y política al país. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios, los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. Esto es Política, información para una democracia informada.